Pajarito bonito Pajarito bonito Que desita mis sueños Por un tiempo tan breve Que parece sueño entre sueños Pajarito bonito Que desita mis sueños Por un tiempo tan breve Que parece sueño entre sueños Y si te vas volando Te voy alcanzando Porque te necesito No me dejes plantado Aquí estancado En mi mismo dolor Y si cantas bonito Aquí a mi ladito Te voy a decir algo Es que juntos Tendemos los muros Del pueblo A todo color Pajarito bonito Pajarito bonito Que desita mis sueños Por un tiempo tan breve Que parece sueño entre sueños Pajarito bonito Pajarito bonito Que desita mis sueños Por un tiempo tan breve Que parece sueño entre sueños Y si te vas volando Te voy alcanzando Porque te necesito No me dejes plantado No me dejes plantado Aquí estancado En mi mismo dolor Y si cantas bonito Aquí a mi ladito Te voy a decir algo Es que juntos Pintemos los muros Del pueblo A todo color Pe Inkámetro Los muros No me dejes planté Más Te voy чтобы Nasdej Te voy Y si te vas volando te voy alcanzando Porque te necesito No me te hayas plantado aquí Estancado en mi mismo dolor Y si cantas bonito aquí a mi latito Te voy a que ser algo Es que juntos pintemos los muros del pueblo A todo color